Como ya sabéis, Little Nash es el artista que nos ha traído el himno de los mundiales 2022. Pero la verdad es que también trajo consigo una polémica bastante fuerte. Y es que hay miles de fans de League of Legends que le están tirando mierda en todas las redes sociales de este artista. Simplemente porque la canción no les ha gustado. La mayoría de gente lo que comenta es que esta temática no pega nada con los mundiales. Y es que en parte yo creo que tienen razón. La canción está guapa pero no pega con esta temática. Lo que pasa es que veo totalmente innecesario ponerte a tirar mierda en las redes sociales de esta persona. Personalmente me parece algo bastante estúpido y de gilipollas. Y bueno, lo que ha hecho Little Nash es responder al hate que ha recibido en estos últimos días. Así que vamos a ver qué es lo que comenta, que la verdad es que es bastante curioso. Si no te gusta Star Walking, es decir, el himno de los mundiales, prueba a escucharlo a una velocidad de 1,25. Con una octava arriba y filtro de batería. En una Nintendo a las 3 de la mañana. Mientras tus padres discuten de fondo porque las cosas están empeorando. Y tú dices que no es tu culpa pero en realidad sabes que sí es tu culpa. La verdad es que a esta respuesta pues, bueno, le ha echado bastante imaginación. Bueno, esto es lo que hay. A mí por ejemplo me gustó muchísimo más, sin duda alguna, los mundiales del año pasado. Las cinemáticas de este año no están nada mal. Ni la canción tampoco. Lo que pasa es que no creo que pegue tanto con la temática actual. Y esto es lo que hay. Nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.